No, no podré pagar mal ¿A qué me hace tanto bien? Vio su vida tan cual Y sin mirar a quien Dios su vida por ti Y por mí también Dios su vida y así Salvando al pecador Al cien Nos vino a liberar El pecado mortal Para poderlo llevar A su gloria celestial Para adorar Por siempre No, no podré pagar mal ¿A qué me hace tanto bien? Vio su vida tan cual Y sin mirar a quien Dios su vida por ti Y por mí también Dios su vida y así Dios su vida y así Salvando al pecador Al cien Nos vino a liberar El pecado mortal Para poderlo llevar Para poderlo llevar A su gloria celestial Para adorar Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Para poderlo llevar ¡Gracias! Gracias.